Arriba las palmitas, arriba, 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 estamos en The Locos Online Para todo el mundo, estos son los conejos Arriba, che, porque olvidarte de mí jamás podrás Y me devolviste la ropa y archivaste la foto Debe haber otra persona contigo ¿Cómo dicen? Disfrutando de la vida, los nuevos amigos Yendo a los lugares que no hay más conmigo Y creo que estás muy perdida Pensar otra voz, no es fácil cuando recién termina Tener sexo al azar puede ayudar Pero como dice The Locos Jamás burlar Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad a Carlos Paz Pero con los conejos Eso Arriba, arriba, che Arriba, 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 che Para mis hijos Para mis hijos ¿Cómo dice? Disfrutando de la vida, los nuevos amigos Yendo a los lugares que no ibas con lecho Y creo que estás muy perdida Y creo que estás muy perdida Pensar otra voz, no es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero que haces de vivir jamás burlar Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad a Córdoba a Capitán Pero a los conejos Yendo a los conejos Besar otra voz, no es fácil cuando recién terminas Tener sexo al azar puede ayudar Pero que Y jamás burlar Puedes publicar lo que quieras No me vas a lastimar Puedes cambiar de ciudad a Cielo Pero olvidarte Nunca Eso Vamos, vamos, vamos Vamos, muy locos Con los conejos Eso Arriba, che Fuerte ese aplauso